Música Hey buenas a todos chicos estamos aquí en otro nuevo video para el canal Estamos en la unidad de Skywars y regresamos a los mapas místicos de Cubecraft Si, los mapas más místicos de toda la vida, o sea, los mejores mapas Pero, bueno, el servidor ha mejorado, no lo voy a criticar El servidor en sí ha mejorado a como era antes, así que me voy a tener que conformar con quedarme diciendo que es un servidor que mejoró No entramos todos, ¿verdad? No, entonces dime que en esta isla de acá había cositas porque yo es que la verdad no tengo una mierda y necesito cosas Aquí no había nada porque el vato aquí se ha ido Y ni siquiera tengo suficientes bloques como para decir que voy a llegar No llego ni para atrás, no llego ni para atrás hermano Voy a coger aquí tres de esto y me piro para allá y a ver si logro encontrar algo Es que no llego ni para atrás, uno, dos, tres Uf, con las justas Dime que aquí se ha dejado cosas, se ha dejado flechas Armadura, eso no te has dejado, ¿verdad? No, bueno, pero bloques A ver si coge los bloques nomás te pido por favor Perfecto Eh, no, aquí Vale A ver, ahora ¿Para dónde? Para el medio Quedamos tres Lo mejor de todo es que quedamos tres No he hecho nada en la pinche partida y quedamos tres Pero lo peor es que yo, así clarito, no he hecho nada y no tengo nada No lo he hecho ni tengo, así que Primo, primo, primo hermano Aquí me viene uno y a mí me saca la chucha ¿Dónde vi un cofre? Yo por aquí vi un cofre, por favor Yo por aquí vi un lindo y hermoso cofre Pero necesito no botas, sino otra clase de armadura, hermano No sé, yo por aquí vi cofres Yo por aquí vi cofres, necesito Necesito cofres y sin que me Sin que me vean Sin que me vean porque Donde me ven me van a reventar Porque van a ver que no llevo nada Y Este por aquí Vale Por el momento nadie me ha visto a mí Genial Ni se han visto entre ellos porque no se están reventando Si no ya se estuvieran reventando lo que son los culetes A ver Primeramente es que nada Por aquí ¿A dónde saco? Al medio Aquí no hay nada Aquí no hay ningún cofre, nada Pues que me estoy rayando basto No, aquí no hay nada, hermano Aquí no hay nada de nada Mira, ahí abajo hay un cofre Ahí abajo hay un cofre y yo pues voy a A saltar a por él porque lo necesito Más que nada es porque lo necesito, ¿vale? Ya con lo que llevo ya Venga Ahorita sí, necesito gente Uy, va Uy, va What the fuck, man Yo ahora sí no encuentro a nadie Eh, no Porque esta espada acá me da más daño Así que me quedo con la que me da más Por favor, primo Mira, mira Los veo, los veo, los veo Que aquí hay algo bueno también Vale Genial Ya los he visto Ahí está uno Que me puede estar dando Ah, que son team Ah, que son team Ah, que son team Qué bonita Qué bonita vecindad Míralos Uno Versus uno ¿Te parece? Medio Uno Versus uno en el medio ¿Qué va? ¿Te place? Ya, venga Uno Versus uno acá en el medio Sí, ¿verdad? Venga Y aquí lo espero Aquí, aquí Venga, venga Hermano Hermano, primo, amigo Venga Uno Primero uno Yo lo espero Y después al otro Me ha dicho que sí le parece Así que para mí Esto me viene Súper fantástico Y ya está por aquí Salta Primero uno Así Uno Baja uno Así ¿Cómo era? Jump 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 One Ahí Ahí Está bien, ¿no? Sí Creo que así No, acuerdo Refil de cofres Y tengo cositas Tengo cosas Yo aquí me voy a terminar Chetando Y voy a tener que hacer La La mística de toda la vida Porque es que no tengo Un homo Uno lleva Sé que si me salta el uno El otro me va a venir Hacer la rapiña Está clarísimo Está clarísimo No va a ser tan estúpido O no va a ser tan buena gente Como para dejar que yo Me equipe Amigo Salta Por favor Salta Salta ya Vale Si no me saltan Me va a tocar Y de otra No me va a tocar O sea De otra No me va A quedar Tranquilo Primo Tranquilo Tranquilo Mira 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 Toma Toma Yo Es que aquí Uno Ah es que yo no puedo subir más Vale Aquí nos quedamos Comemos Espérate Espérate primo Espérate Primo Espérate Nomás Venga Tira para atrás Tira para atrás Un ratito Nomás Te lo pido Un ratito Nomás Un Un rapilín Vale Si Un rapilín A ver Aquí me la voy a jugar Chicos No sé No No digo más Lo digo todo Voy a Spawnearle un poquito A flechas Ahí a los dos Y a quien le caiga la flecha Genial A quien le caiga la flecha Genial Anda 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 Al carré Al carré Por favor Por favor Por favor Dime 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 Ay Me pegaba de espalda Que guay Cubehack No básicamente No básicamente Porque la pechera Sea la más cheta Sino porque Yo con pechera Me siento bastante Pero bastante seguro Eso no implica que Que sea tan gilipollas Y me vayan a matar Turutututututu Turututututu Wee Turututututu Turututututu Wee A ver Uno menos Por eso digo Que yo con pechera Me siento bastante seguro Hermano Me la juego Y a niveles Me cago en tu vida Hola Hola Adiós hermano Que te vaya bien Crack Me parece Que Que eso de hacer El puente así Pues le ha salido Un poquito mal Y se ha ido a tomar Por cosa Ya que ha ido Le he dado un hit Y ha hecho Bumba Ha explotado Como cual por lo menos A ver Que necesito Bóticas No Necesito Pecherita Vale Una pecherita Por favor Una pecherita Por favore Por favore Por favore Se lo pilo Por favore A ver Necesito irle A este vato Porque En el medio Se me puede encantar Por un montonazo Y es algo que Que uno no quiere Uno No quiere Que eso de ahí pase A ver Por favore Por favore Por favore Por favore Ya está Estamos abajo Y vamos A ver Aquí es hacker 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 La madre Que te parió Chicos, no se puede Es que llevo jugando como 6 partidas De las cuales Las que veis que están subidas Las que grabé básicamente Y las otras que no he grabado Y no se puede, chicos, no se puede Hacker en todas Hacker aquí, hacker allá Hacker aquí, hacker por allá Hacker en todas, 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 todas las partidas Y a ver si puedo Hacer algo primerísimo Primerísimamente, super fantastic Vale Uno menos Esto por aquí Ese fuera Y esto por acá, vale Ok, perfecto Y chicos, como os digo, o sea, hacker En todas, no hay en ninguna Que no haya visto Un bendito hacker Hermano Míralo ese de allá Míralo ese de allá Intentando ir al medio A ver, primo Yo también quiero ir al medio Nomás te lo digo Pero yo Si salto al medio A diferencia de ti Por favor Dime que ahí le pego El flechazo a alguien Dime Dime que me vuelvo Un poquito pesado Con el arquito Y lo mato Con permiso Con permiso Por favor Con permiso Por favore Con permiso Con permisito Con permisito Con permisito Dijo Monchito A ver, comemos Por favor A ver, hermano Yo aquí tengo un ligero problemita Y es que vienen muchos de cada lado Y vienen muchos, pero Muchos de cada lado No Yo aquí tengo un ligero problema Y es que aquí No puedo hacer yo gran cosa Si es que me vienen así por montones ¿Viste? Dime aquí afuera Vale Te he botado pero no has muerto Te he botado pero no has muerto Me cago en tu vida, hermano Necesito irme deshaciendo de uno por uno Y aquí la mejor opción es Irle Hijo de tu madre, casi me caigo Reaccionado ahí sumamente rápido Porque si no Me hubiera ido Si no ya me hubiera ido Pero bien Pero bien Hido, hermano Yo no sé que hace este chico Por favor A ver Vamos a por el vato que está acá De isla en isla Porque igual Igual me falta un casco Pero bueno El casco Hijo de tu madre El casco lo puedo conseguir De por aquí Yo me cago en tu vida Toma Que tu enderpearl no ha salido Que tu enderpearl no ha salido No ha salido No ha salido A ver No, 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 no Fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, 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 fuera Me cago en tu vida Me cago en tu vida Maldito rapiña Chicos Última partidita Y a ver si en esta no me encuentro un hacker Otra vez el mismo mapa Así que me viene de perlas Otra vez el mismo mapita Y listo A ver Soy medio retrasado, ¿verdad? Sí Soy medio retrasadito yo La verdad Y vuelve a ser la misma Gil y tontes Que hice en la partida anterior Y es más Creo que me tocó En la misma isla Así que no sé yo Pero Lo que sí sé Es que ya estoy abajo Y necesito Equiparme Lo más rápido posible A ver Por favor hermano Por favore Por favore Por favore Por favore Por favore Que nervios me da estar aquí abajo Que nervios me da estar aquí abajo Solito Sabiendo que en cualquier momento Llega gente Y me va a reventar el culote Porque no 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 tengo Básicamente Bueno Ahorita ya tengo cosas Pero antes que no tenía Básicamente cosas A ver Uy va Uy va Ya ves porque me dio Super cheto hermano Ay Dios mío Que sí me ha salido cheto En medio Vale Me falta Una cosita Y es Un cubito De lava Hermano A ver Hijo de tu madre Hijo de tu madre No me vas a joder Que eres hacker No me vas a joder Que eres un bendito hacker Es que mientras ustedes Se van a dar ahí De balazos Yo No quiero Yo simplemente No quiero saber nada Yo no quiero saber nada Yo no quiero saber nada Y a la vez Quiero saberlo todo Y ahora Pues a por ti A por ti que vamos Hermano Donde te has metido Donde te has metido Venga A ver como vamos A ver como lo hacemos Super rápido Eh No 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 Tú no tienes Autorizado A chetarte de esa manera Fuera Ya está A ver Que más me queda Me queda uno arriba También Y A ver Ese cofre Lo ha puesto alguien Así sin querer Y por eso Creo que se quemó Que me faltan Botitas de diamante Vale Botitas de Diamantito Pero bueno Acá abajo Estamos súper bien Ahorita ya me siento Más Seguro Me siento con más Confianza en mí mismo De acá abajo A ver Podemos salir Por este huequito Míralo Está arriba Dime que bajas Tranquilo hermano Baja 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 Vale Ah Solo queda él Vale Míralo Míralo Quitamos esto Por aquí Y comenzamos A subir Subimos 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 Solo me queda él Toma Toma Pa abajo Pa abajo Pa abajo Pa abajo Pa abajo Hermano Pa abajo Pa abajo Adiós Muy bien Que lindo es cuando no hay hackers Bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado muchísimo La verdad Suscribiros al canal Si no lo están Compártelo con todos sus amigos Nos vemos en la próxima Que bonito es jugar Cuando no hay hackers ¡Suscríbete al canal!